En el pleno del mes de febrero, entre puntos de orden del día, lo único que se puede reseñar es que hemos decidido todos los grupos con representación en el Ayuntamiento declarar a Félix Grande y a Francisca Aguirre como hijos adoptivos. Recientemente ha fallecido Félix Grande y era una forma de agradecer todo su trabajo que ha hecho por el municipio y por la cultura de nuestro municipio. Con el logo de puntos de orden del día puedo más decir porque la gestión del Partido Popular es muy escasa entonces no van asuntos al orden del día de importancia y que se puedan reseñar. Luego en las propuestas de los grupos políticos se presentaban varias mociones los grupos de la oposición de forma conjunta. Una de ellas ha hecho declaración institucional, el Partido Popular también se ha sumado, que es que en el barrio Tempranales hemos decidido instalar a Unión Madrid para que pongan un colegio público y un centro de salud puesto que es de justicia y es un nuevo barrio y hay que dotarlo de servicios. Y bueno, hemos conseguido llegar a un acuerdo y vamos a pedirle a la Comunidad de Madrid que realice esas inversiones para beneficio de nuestros vecinos y vecinas que viven en el barrio Tempranales. Nosotros hemos realizado una propuesta que era instar al gobierno para que retirara la ley que limita la justicia universal. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes se ha alineado con el Partido Popular a nivel estatal y han votado en contra. Se conoce que a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes cuando tengan un incidente de lesa humanidad pues no podremos investigarlo porque el Partido Popular de la Nación y el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes están a favor de limitar la justicia universal. Otra propuesta que hacíamos conjunta con el resto de grupos era instar a la Comunidad de Madrid a que no se produzcan las derivaciones en la sanidad madrileña hacia hospitales, pruebas diagnósticas de empresas privadas. El Partido Popular de San Sebastián se ha votado en contra. Se conoce que se están a favor de que los medios humanos y materiales que tiene la Comunidad de Madrid y el sistema sanitario madrileño no usarlos en su totalidad. Prefieren tener quirófanos cerrados por las tardes y derivar todas esas pruebas y todas esas intervenciones a empresas privadas que supone una merma del servicio público de sanidad madrileña y una merma en cuanto a los impuestos que tenemos que pagar que al final van destinados a empresas privadas. Y poco más de resañar en este pleno, pues como vuelvo a repetir, la gestión del Partido Popular brilla por su ausencia y prácticamente no se traen asuntos al pleno municipal. ¡Gracias!